Desde la campaña, prometimos transformar el sistema educativo, porque entendimos que la educación era la base para el futuro desarrollo de Jalisco. La política educativa y el sistema educativo de Jalisco le ha fallado a los jaliscienses. Así como hay avances en materia de educación en algunos temas, la realidad nos demuestra con toda claridad que el modelo tiene que cambiarse de fondo. Cuando entramos al gobierno, nos dimos cuenta del abandono que durante décadas había sufrido la educación en Jalisco. Las escuelas se caían a pedazos, los maestros estaban inconformes por la Reforma Educativa Nacional y 17.000 se quedaban sin pago cada quincena. Existía un desorden administrativo y, por si fuera poco, la tasa de alumnos que terminaban sus estudios se encontraba por debajo de la media nacional. Hagamos un compromiso el día de hoy aquí, gobierno y maestros. Hagamos un cambio de fondo. Tomar las medidas que se tienen que tomar para transformar el sistema educativo. Decidimos construir un proyecto para nuestro estado a partir de la visión de los maestros, de los padres de familia, de los alumnos, de la comunidad en general, y no a partir de simplemente recibir instrucciones e imposiciones desde el gobierno federal. Gracias a esto, logramos la puesta en marcha de un proyecto educativo a la medida de los jaliscienses. Hoy es un programa que se ha convertido en un derecho de tener un apoyo para poder garantizar la gratuidad de la educación en Jalisco, para poder ayudar a las familias jaliscienses. Hoy vengo a presentar una iniciativa de reforma de la educación del estado de Jalisco para que la política pública de uniformes, mochilas, útiles y calzado quede ya como un derecho de todos los jaliscienses en los años por venir. Y convertimos en ley la entrega de mochilas, útiles y uniformes gratuitos en todo el estado, logrando la continuidad del proyecto para las próximas generaciones. Gracias a que ya contábamos con un proyecto educativo sólido durante la pandemia, supimos cómo actuar y fuimos los primeros en suspender las clases presenciales y en propiciar el regreso a las aulas, desarrollando un modelo educativo en línea que se convirtió en un referente a nivel nacional e internacional. Bajo el entendido de que no se puede construir un sistema educativo de espaldas a los profesores, se asignaron 16,818 plazas y 93,878 plazas por hora para garantizar la estabilidad laboral a nuestros docentes. Junto con el sector privado, creamos el fideicomiso para la infraestructura educativa para la reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de escuelas de nivel básico, medio superior, tecnológico y superior de cada rincón del estado. Un esfuerzo compartido, un esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada y el sector público para poder desarrollar todo un modelo de financiamiento para la infraestructura educativa de nuestro estado. Pusimos en marcha la reconstrucción de nuestra infraestructura educativa en todo el estado y la conectamos a internet a través de Red Jalisco, facilitando el acceso a recursos digitales de aprendizaje. Entregamos computadoras a los maestros para facilitar su trabajo y ampliamos el número de aulas Google en todo el estado. Con una inversión de 1,800 millones de pesos, creamos el primer sistema de educación tecnológica en México, Edutec Jalisco. Construimos tres nuevas unidades académicas e hicimos transformaciones integrales en 12 planteles más por todo el estado, lo que permitirá incrementar nuestra matrícula al doble en los próximos años. E implementamos nuestra política pública Jalisco Tech Hub Act como una estrategia para posicionar a Jalisco como líder en desarrollo, reconversión, atracción y retención de talento a través de incentivos al ecosistema de innovación y alta tecnología para impulsar el crecimiento económico y progreso social. Además, hicimos una inversión histórica para la construcción de nuevas aulas de la Universidad de Guadalajara e hicimos realidad el presupuesto constitucional para que éste no dependa de ningún gobernante en turno y que sus funciones sustantivas estén garantizadas. Después de estos años de trabajo incansable, Jalisco tiene el mejor sistema educativo de México y los datos lo comprueban. Jalisco tiene el mejor sistema educativo de México y el mejor sistema educativo de México Tras haber entregado 23,413 computadoras a maestras y maestros, seguimos entregando 23,240 más a docentes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial, cumpliendo así con nuestro compromiso que hicimos con los docentes de Jalisco. ¡Gracias!